Me pagaron para que hablara de Digimon Tamers y no de Digimon Adventure, pero si tuviera que hacer una introducción rápida, tengo que decir que Adventure era una serie decente, tenía muchas inconsistencias, fallos en animación, los personajes eran algo básicos y todo se daba porque se debía cumplir una profecía, un recurso bastante barato. Pero también era un anime que no solo se dedicó a promocionar el marketing y en su lugar tenía una trama lineal que sabía dónde debía acabar, trataba de darle una conclusión a los personajes y el paso del tiempo sí tenía peso aquí, a diferencia de series de monstruos similares como Pokémon que empezó de una forma prometedora pero pronto se convirtió en una estupidez repetitiva con el único propósito de promocionar el videojuego. No me gusta Digimon 2, lo considero un anime malo, pero el tema es Digimon 3, que es la que considero la mejor temporada de Digimon, ¿por qué? Averigüémoslo. Digimon 2 tuvo un mal recibimiento por los mismos creadores, a los escritores no les gustó que la empresa los forzara a poner cosas en la serie que ellos no querían poner, y Digimon 3 fue el resultado de darles libertad creativa a los escritores, quienes estaban tan hartos del mensaje de Pelear es malo, que terminaron haciendo una deconstrucción de la franquicia que estaban creando. Hay muchos detalles brillantes y subversivos en Digimon 3. Primero que nada, y como ya mencioné, el tema de si pelear es malo. En Digimon 1 no se explora tanto este concepto y los personajes pelean por las circunstancias en las que están metidos. En Digimon 2 los personajes te repiten hasta el cansancio que pelear es malo pero solucionan todos los problemas de la serie peleando. En Digimon 3 los tres personajes principales tienen diferentes perspectivas sobre el tema. Un lado dice que pelear está bien siempre y cuando no se abuse del Digimon, otro lado rechaza completamente la pelea, y otro lado cree que solo se trata de pelear y volverse más fuerte. Y mientras más avanza la serie, más énfasis se hace en este dilema. Pelear no es malo, dependiendo de la causa por la que se esté peleando. A veces pelear es un mal necesario. Otro aspecto subversivo es el mismo protagonista, que no es el chico cool que anda gritando por ahí y que está entusiasmado todo el tiempo. Aquí el protagonista actúa más como un niño de verdad. Es dócil, calmado, algo cobarde y lentamente va creciendo al transcurso de la serie para convertirse en alguien más valiente. En vez de comenzar siendo valiente desde el principio. En Digimon 1 y 2, los niños estaban destinados a salvar el mundo. Llega Digimon 3 y muestra que el destino también es cruel, y el destino es retratado como algo que intimida y da miedo a los personajes. Digimon 3 simplemente toma todos los aspectos insatisfactorios de las demás series y los convierte en algo más pragmático. Que va, incluso la misma premisa es una subversión de la franquicia entera, pues esta no es ni siquiera una continuación directa de las anteriores series, sino que por el contrario, es un mundo alterno en donde Digimon es una franquicia como en nuestro mundo. Por supuesto, todo este asunto de la deconstrucción hizo que la serie se volviera mucho más seria, más complicada y en general, mucho más oscura que las entregas anteriores. Después de todo, ese es el resultado cuando le encargas una franquicia para niños a un sujeto que ama a Lovecraft y que trabajó en Serial Experiments Lane. Y no voy a mentir, yo de niño nunca me asusté por la serie porque ya desde niño era bastante desensibilizado, pero puedo recordar lo mucho que mis amigos le temían al D-Reaper o lo mucho que la Yuri poseída invadía sus pesadillas. Y por otro lado, he leído que la serie fue muy severamente criticada por padres de familia por el tono oscuro de la serie, y sinceramente, sí, puedo entenderlo. Para una serie que está dirigida para niños, Digimon Tamers es muy pasada de la raya. Cuando un niño quiere ver este tipo de series, espera reírse y asombrarse con batallas cool, no espera pensar sobre el destino, sobre la muerte, ni mucho menos espera presenciar un drama tan pesado. Puedo admitir que la serie se pasó con sus ambiciones y que la serie es algo inadecuada para el público al que está dirigida. Después de todo, tenemos a niños siendo traumados por la muerte ya no de Digimons, sino de sus seres queridos humanos, organizaciones secretas, giros de tuerca muy crueles y esta retorcida visión sobre el destino. Digimon Tamers es pasada, sí, pero no por ello una mala serie. Quisiera también resaltar que no solo los personajes principales se desarrollan al transcurso de la serie, sino que sus Digimons también. Incluso sus Digimons tenían un pasado, un conflicto interno y aprenden algo en el camino. Normalmente, en las series de monstruos, los monstruos no son nada más que herramientas. En Digimon, se sienten realmente como compañeros y amigos, y especialmente en Digimon 3, dichas relaciones son incluso más fuertes. Sé que a muchas personas no les gustó Digimon Tamers, y siempre quieren desacreditarla con excusas estúpidas como ¡Qué aburrido es el protagonista! ¡Siempre está llorando! ¡Rica cambia de camisa! ¡Eso es muy cool, sí! El final de Adventure es más nostálgico. Digan las excusas que quieran. Al final del día, Tamers es el Digimon con el conflicto más enredoso al mostrar el impacto de los Digimons en el mundo real. Con el drama más pesado, con los personajes más humanos, y con más presencia de mensajes y temas. Pos data, Digimon 3 está tratando de rehusar parte del mismo conflicto que Digimon Tamers, pero de forma inferior. Es súper lento y aburrido, solo por si alguien no lo sabía aún.